Sabiendo darle un trato justo a mi de curar A mi te aconseguir a la reza Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte feliz porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna eres una en un millón Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones Pero hoy me toca a mí decirte Eres una en un millón Sabiendo darle un trato justo a mi de curar A mi te aconseguir a la venta Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte fue mejor porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna eres una en un millón Conocerte fue mejor porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna eres una en un millón Millón ¡Señor! ¡Millón! 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 ¡Gracias! 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 Grakti ¡Gracias! 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 Tengo un ranito de rosas de rosas tengo nariz de rosas no estoy adetendo ¡Tengo nariz de rosas! Tengo claret Tengo violetas ¡Tengo botones Yo soy 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 yo te quiero de mi vida y te llevaré en mis flores todo mi amor por ti te veré caer en mis brazos lograr mi amor por mi te veré caer 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 te veré caer te veré caer como se cayó la vida de su planta de mi vida nunca me acerco que yo no acabo de caer pero es como una guanamana que se me cae otra vez te veré caer te veré caer no sé cómo te traigo de su amor y quiero que me acuerdo que ando así y como te traigo y decir a mi que no pierdas cuando yo te trago así si las mujeres cuánto daño amor son rojas ríen y hacen un yo yo me río y me sumido esto es un millo y me dirían las que te enteran y a mi manera en mi corazón yo les traigo aquí de pa pa que no sepas te traigo rosas a mi roleta a mi vieja de mi oso pita a mis pompones y todo mi cariño lo que yo impongo es que yo sea romántico y bonita por un plegón pero todas las muchachas siempre van donde yo voy y me detengo en cualquier lado me acercan con un helado quiero guisarte con un hechizo sin que parto a ti te miro para el riso mira yo soy muy sencillo pero déjame decirte que tengo dinero en un bolsillo, bolsillo, tengo un Mercedes mejor que debucido he superado las inquietas de los churrillo lo que pasa es que yo soy hombre sencillo sencillo, sencillo, el padre rico y sencillo tan vestido con un jardinero que vingue de flores recogiendo las más bonitas para el amor de mis sabores a ti te estoy vigilando, me piensas tiempo para ya y vengo, y vengo yo sospechando de que usted me está engañando con la muchacha morena de la esquina, de la esquina y el niño que me lo ha dicho tus ojos siguen los mismos que a ti te han tirado al agua y ahora se ve descubierto y se te olvidó y ahora se ve descubierto y se te olvidó mixto mixto yo ti si yo 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 lo lo people En el malicón, porque yo me di, y de la censor, allí en el estadio En el malicón, porque yo me di, y de la censor, ahí me sube el calor En el viento de la vela, en el escondidón, papá, ya me pude ver En el viento de la vela, en el escondidón, papá, ya me pude ver Salido del conde, un día la vi Vestida de rojo, como maniquí Su cuerpo en el centro, de toda atención De toda la calle, de todo varón De pronto tú, se me hablamos Y dijo tú, que la llamo Que venga tú, que venga él Se siente solo, solo Saliendo del conde, un día la vi Vestido de blanco, como maniquí Mi cuerpo vibraba en la emoción Porque me miraba con mucha furor De pronto tú, señora voz Y dijo tú, que la llamo Que venga tú, que venga él Se siente sola Por eso no, ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Por eso ahora, ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Me senté en el parque, a pensar en ti En aquellos días, en que estés feliz Había una pareja Había una pareja de barbaridad Viendo contenta y yo en soledad De pronto tú, la sensación De frío tú, en su corazón Mucho lo amado Mucho lo amado Que pudo ser Ahora está solo Sol Presente en el parque, a pensar en ti Era la mañana, de un día de abril Había una pareja, hablando de amor Y en la cruz deseaba, como pica suave De pronto tú, la sensación De frío tú, en su corazón Mucho lo amado Que pudo ser Ahora está solo Sol Por eso ahora, ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Por eso ahora, ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Yo no sé lo que me pasa a mí Pero yo me siento solo Yo no sé lo que me pasa a mí Pero yo me siento sola Menos hermanita Por eso ahora, ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Ya yo no me arrepentiré Por eso ahora, ya yo no me arrepentiré Ya no volverá a creer Ya no volverá a creer Por eso Ya voy a cance la madre Y cara esa luz de mis días Ya te conozco la noche Yo no volverá a creer Por eso Ya no volverá a creer Ya no volverá a creer No volverá a creer Ya no volverá a creer Ya no volverá ¡Suscríbete al canal!